Escuchen esto Este es un testimonio inédito que me hicieron llegar, pero como este, hay otros a través de la historia. Ya en la antigua Grecia mencionaban venenos, hierbas, alucinógenos y trances de todo tipo que convertían a los hombres en bestias y les permitían cometer actos atroces. En el Renacimiento, en un deseo por entenderlas, las leyendas sobrenaturales se convirtieron en crónicas de hechos reales, asesinos maniáticos, animales desconocidos que eran tomados por legendarios y, sí, algún que otro episodio que parecía salido de alguna novela fantástica. Y es ahí, antes de llegar a la actualidad, donde comienza nuestro viaje. Puedo convertirme en algo similar a un lobo hambriento y glotón, fuerte y enorme, con ojos anchos que resplandecen en la noche como destellos de una fogata, con un hocico profundo lleno de filosos y crueles colmillos, y un cuerpo de cuatro patas de fortaleza inigualable. Esta fue la confesión de Peter Stumpf durante su juicio de 1589, uno de los pocos licántropos de cuyo proceso judicial se tiene registro. Entre los campesinos del Sacro Imperio Romano, se narraban historias de una bestia que merodeaba los terrenos cercanos a la ciudad de Bedburg. Ni el ganado, ni las mujeres, ni los niños estaban a salvo, todo lo cual fue evidente cuando comenzaron a encontrar extremidades arrancadas, cráneos vaciados y torsos partidos desperdigados por los bosques. Al hombre lobo de Bedburg, como lo habían bautizado, un cazador logró cortarle la pata delantera izquierda cuando éste intentó atacarlo una noche. En la taberna local, en la iglesia o en la plaza del pueblo, podía encontrarse al cazador contando su anécdota a cualquier parroquiano que solicitara escucharla. Incluso entre ellos se relataba una versión con tintes cada vez más fantásticos. De todos los campesinos, uno no había escuchado la historia, y eso era porque hacía días que nadie lo veía. Sospechando que un respetado miembro de la comunidad había sido víctima de la bestia, el cazador reunió a un grupo de hombres. Recorrieron los bosques por madrugadas enteras, hasta que en la niebla del amanecer, por fin lo vieron. Los registros dicen que persiguieron al monstruo utilizando una jauría de perros. La jauría lo persiguió hasta que pudo arrinconarlo, y cuando el grupo de hombres llegó al lugar donde los perros tenían a su merced a la criatura, vieron a un desgarbado Peter Stumpf sujetando la herida donde solía estar su mano izquierda. Si el testimonio de los cazadores refleja la verdad o no, es un asunto dudoso. Lejos de ser un licántropo, Peter Stumpf, si lo que se cuenta sobre sus horrendos crímenes es verdad, y no una invención de la iglesia para ganar seguidores, fue uno de los primeros ejemplos registrados de lo que hoy conocemos como un asesino serial. Fue despellejado, le rompieron todas sus extremidades, y por si esto fuera poco, le cortaron la cabeza y quemaron su cuerpo en octubre 31 de 1589. Si Peter Stumpf de seguro fue un hombre, pasemos a la siguiente historia donde la bestia de seguro fue un animal. Creo. Las nubes de tormenta del oscurantismo medieval dieron paso a los rayos del sol iluminista, que en palabras menos poéticas, significa que las ciencias, las artes y diferentes disciplinas académicas vivían para el siglo XVIII una edad de oro. A pesar de eso, un remanente de la Edad Media seguía dando vueltas por los rincones oscuros de la noche. Los monstruos. La bestia de Gévaudon fue una criatura desconocida que asoló la parte rural de Francia durante esta época. Entre las habilidades que se le atribuían estaban mandíbulas en extremo grandes y poderosas, la habilidad de caminar, saltar y correr en dos patas, resistencia a las balas, sobreviviendo incluso a disparos a quemar ropa, saltos imposibles, y la capacidad de volver de la tumba. En septiembre de 1765, fue enviado por el mismísimo rey Luis XV, el salvador de la aldea, su tirador con rifle personal, François Antoine. Antoine, junto a un pelotón del ejército real, le dio caza a un lobo de anormal tamaño. Con su trofeo disecado, volvió a París, entre vítores de héroe que le prodigaban los habitantes de la ciudad, que semana a semana leían en los periódicos, las noticias sobre esa temible bestia, por fin abatida. Pero poco después, los ataques de la temible bestia, comenzaron de nuevo. En junio de 1767, en lo alto de los montes, acompañado solo con su rifle, Jean Jastel, un cazador con problemas legales, que no tenía nada que perder, persiguió y abatió a una criatura, que nunca antes había visto. La bestia fue asesinada, embalsamada, y enviada como trofeo a la familia real. Hay quien dice que fue puesta en las antecámaras de la reina para el disfrute de los cortesanos, aunque más tarde, el cuerpo fue destruido por un incendio durante la Revolución Francesa. A día de hoy, nadie está 100% seguro de que era la bestia de Jevodon. Los problemas de Francia con los lobos continuaron hacia el siglo XIX, de tal manera que aún hoy en día, la palabra francesa para el lobo, loup, aparece en el nombre de más de 2.000 lugares. Así llegan a nuestros días los hechos que ocurrieron a un tal Thomas Johanns-Baptist-Schwitzer en 1812. Thomas era un soldado proveniente de lo que hoy es Alemania, miembro de las fuerzas aliadas que acompañaron a Napoleón a destruir Moscú. Sin embargo, como tantos de los otros soldados que habían presenciado el horror de la guerra en ambos bandos, cansado de la matanza, la enfermedad, la inclemencia de los elementos y el hambre, decidió desertar y volver a su tierra natal por cuenta propia. Unió fuerzas con quienes habían sido sus enemigos, un grupo de soldados rusos, sobreviviendo y vagando como muertos vivos en busca de la libertad. Algunas fuentes dicen que habiendo robado y matado a una familia en una granja, Thomas recibió una maldición. Otras dicen que una noche entre los arbustos, mientras atendía el llamado de la naturaleza, algo ocurrió que lo cambiaría para siempre. Fue atacado. ¿Por quién o qué? Nadie lo sabe. Si bien Schwitzer sobrevivió al incidente, comenzó a sufrir ataques a través de una ira asesina cada vez más violentos que no podía controlar. Su reinado del terror llegó a la aldea de Wittlich, en lo que hoy es la municipalidad alemana de Morbach. A sus compañeros los había perdido tiempo atrás. La última vez que verían a Thomas Schwitzer sería meses después cuando una turba iracunda lo mató a golpes, lo enterró en un cruce de caminos y erigió sobre su tumba un santuario para que nunca más volviera. Pero este no es el final de la historia. La vela en el santuario debía permanecer encendida a riesgo de que quien en vida fue Thomas Schwitzer volviese en forma de monstruo. Eso fue bien hasta que en 1988 la vela se apagó. Durante la Guerra Fría salió a la luz un reporte hecho por un grupo de soldados americanos estacionados en la base aérea de Hahn en Morbach, Alemania. En el silencio de la madrugada la alarma de sirena comenzó a chillar. Los sentinelas en las torres indicaron que una figura enorme rondaba el perímetro de la base. Cuando llegaron al lugar donde la alarma había sido activada vieron la sombra de algo intentando escapar. La única manera de escapar del perímetro sin ser bajado a tiros era saltando sobre una cerca de seis metros de alto. Cosa que hizo de un solo salto. Quizá la sirena espantó a la cosa que simplemente buscaba su alimento favorito carne humana. Este fue el último registro que se tiene de un avistamiento de esta clase en Europa. Así que antes de terminar este viaje continúa en el nuevo mundo. ¿Qué colección de licantropía estaría completa sin la presencia del séptimo hijo el lobizón? Heraldo de la tradición del norte español en la que el séptimo hijo varón estaba condenado a rumiar los bosques durante la luna llena en la forma de un lobo feroz. Ya desde la época de la conquista de América los indios y soldados contaban en torno al fuego leyendas sobre este personaje. La tradición echó raíces de tal manera que no solo adoptamos la maldición en sí sino también su remedio. El condenado debía ser apadrinado por una persona de gran autoridad y qué mejor persona de gran autoridad en un continente recientemente liberado de las coronas europeas que un presidente. Y lo tomamos tan en serio que por ejemplo Bartolomé Mitre sexto presidente argentino apadrinó a un séptimo hijo varón para liberarlo de la posible maldición. La cualidad eterna del licántropo latinoamericano dio a luz a innumerables leyendas a lo largo de los años. Ninguna tan inherente y prototípica del folclore local como lo que dicen que ocurrió en la región de Monte Caseros provincia de Corrientes Argentina durante la década de los 90. Cuentan que un importante empresario cuyo nombre nadie menciona llegó una noche a la única cantina abierta a esas horas en el pueblo. Sentados a la mesa había varios paisanos solitarios prestando más atención a su vaso que a la presencia del recién llegado de traje y mocasines. Pidió una medida de whisky y entabló charla con el cantinero. La pregunta por parte del anciano detrás de la barra era siempre la misma sin importar quién sostuviese la copa. ¿Qué lo trae por aquí? El empresario respondió que venía a comprar una finca la única del pueblo a un precio increíble. Si en la cantina ya reinaba un silencio relativo éste se convirtió en uno de ultratumba. Varios paisanos clavaron el facón en el suelo haciéndose la señal de la cruz. Las advertencias comenzaron a llegar. Esa tierra es hogar del lobisón de Monte Caseros. ¿Quién pasa por ahí sale maldito? Eso si sale agregó alguien en el fondo. Pensando que no eran más que leyendas locales el empresario pagó su whisky y salió hacia la finca a pasar la noche. Una vez allí no pudo creer que nadie hubiese comprado esa finca por ese precio. Firmó los papeles de inmediato y le fue entregada la llave y así pasó la noche sobre un colchón improvisado. La velada pareció ir tranquila hasta que en cierta hora de la madrugada lo escuchó. Asomarse por la ventana para confirmar que no había sido nada y que su miedo era infundado surtió el efecto contrario. Recortada la figura contra la luna un enorme perro demasiado alto para estar en cuatro patas. Los paisanos en la cantina entre sonrisas cómplices vieron pasar la camioneta del importante empresario de vuelta sabiendo que no lo verían nunca más por esas tierras. El miedo humano a lo desconocido es algo perpetuo tanto al monstruo que puede rondar por los bosques como al que cada uno puede tener en su interior. Por mi parte los despido pero quedan en buena compañía. El corriente era lo que me había pasado no había luz era todo porque allá no había corriente eléctrica todo oscuro en el medio del campo estábamos aproximadamente a una cuadra de la casa de la abuela de lo cual teníamos ahí un descampadito que jugábamos a la pelota en la esquina de ese descampado había dos quebrachos el cual del otro lado de los quebrachos eso de los árboles no se veía no había luz o sea estábamos iluminados nosotros por la luna llena pero del otro lado de los quebrachos no se veía nada era todo oscuro entonces de ese lado veíamos como venía aparecía un perro como un cuatro patas con una sábana arriba entonces nos preguntamos entre nosotros ah mirá es el Terry el Terry Gonzalo yo y el Ramón y a medida que se acercaba no era todos los perros que teníamos los perros allá de corriente son asesinos todos los perros los rodearon ninguno se animó a morderlos Nuna, Ramón o Gonzalo no me acuerdo que me dice que hizo levantar la sábana que estaba abajo de la sábana como que lo tenía y no podíamos entonces yo voy a levantar del otro lado y era lo mismo no lo podía levantar en eso uno de los perros lo quiere ir a morder como que se metió abajo de la sábana y salió llorando como que tuvo un mordiscón en la pierna y fue y se sentó a lo lejos no siguió ladrando ni nada bueno en eso le pegamos patada a todos nos asustamos me agarró de la pierna me llevó para dentro de la sábana y como que me cortó con algo en la pierna como que me mordió así me abrió tengo la cicatriz todavía entonces nos fuimos corriendo y esta cosa se fue como para el lado de los quebrachos de nuevo bueno en eso cuando llega al nivel de los quebrachos como que se para se paró y se fue entonces nos fuimos corriendo y yo vuelvo atrás porque me había olvidado mi remera en el arco y antes teníamos la creencia de que por la ropa de uno y cosas así nos podían hacer una especie de macumba o algo Gonzalo y Ramón ya estaban adentro de la casa entonces yo estaba yendo dije que estábamos como una cuadra en la casa de la abuela a mitad de cuadra más o menos mirando hacia mi derecha unos 200 metros estaba el bañito nuestro ahí veo que se se esconde esa cosa blanca esa sábana blanca como que se esconde atrás del bañito hice dos pasos más y lo veo atrás de casa como que hizo 200 metros fueron dos pasos que hice yo lo veo atrás de casa y ahí chifló y entré corriendo le dije a mi abuelo lo que estaba pasando y dijo ah nada 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 quédate acá quédate acá debes un vecino me dijo viste pero nada que ver los vecinos al abuelo le tenían miedo que el vecino más cerca está a 20 cuadras y a las 11 de la noche no andan por el campo los vecinos los vecinos los vecinos y a los vecinos todos los vecinos nomás Gracias.